Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín, parte de la red de Trabajadores Precarizados. Vinimos acá al acto del plenario de ese mecanismo combativo. Yo soy trabajador de Jigilata en Lucha, estamos luchando por mi recuperación. Venimos acá a hacernos presentes en esta jornada de lucha porque creemos que la juventud, junto con los trabajadores, junto con los sin tierra, junto con todos los sectores que están agraviados por la crisis, tenemos que hacernos presentes, tenemos que tomar las calles. Es un momento muy complicado. Ayer vimos la noticia de que Globo después de amasar fortunas durante un montón de tiempo quiere dejar un montón de trabajadores en la calle. De acá, solidarizando con todos los trabajadores de Globo y decirle que es una situación muy complicada y que toda la juventud, como está siendo un montón de lugares del mundo, tenemos que salir a tomar las calles porque no queremos pagar nuevamente los platos de la crisis nosotros, los trabajadores. Bueno, hemos culminado una exitosa jornada del plenario del sindicalismo combativo en la ciudad de Rosario con una presencia importante de compañeros docentes de la Universidad de Rosario, compañeros que venimos peleando por la reapertura de la paritaria, las compañeras y compañeros reemplazantes, en lucha por un salario de emergencia, por la continuidad de la obra social, los compañeros estatales y precarizados y también con una presencia, a través de una adhesión pero con una actividad simultánea en Avellaneda, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Algodonera Avellaneda que lleva más de 80 días, que han enfrentado a la cana de Perotti, que los ha reprimido y le ha tirado con todo y que siguen luchando en defensa del salario y de sus condiciones de trabajo. Así que hemos podido plantear un programa reivindicativo y de fondo de salida a la crisis sanitaria y a la crisis económica que entendemos que tiene que partir de la centralización del sistema de salud, del no pago de la deuda externa y de la ruptura del fondo monetario y como venimos planteando, con un impuesto real a las grandes fortunas. Acabamos de terminar esta jornada del plenario del sindicalismo combativo y desde el movimiento de agrupaciones clasistas y desde el PTS en el frente de izquierda nos parece un importante primer paso volver a salir a las calles para no regalársela a la derecha de los sectores reaccionarios. Vemos que acá en la provincia la situación sanitaria está al borde del colapso y que las prioridades del gobierno provincial y nacional son otras. Acá el 95% de las camas están ocupadas, no se invierte absolutamente nada en salud, pero sí hay un 60% de aumento para la policía, esa misma policía que hostiga a los pibes en los barrios, esa misma policía que asesinó o encubrió los casos de Jonathan Herrera, Franco Casco, Pichón Escobar, Bocacha y para nosotros eso no lo podemos permitir y lo venimos a denunciar hoy acá frente a Gobernación, como también venimos a denunciar la situación que viven todo el arco de trabajadores, empezando por los más precarios como son los jóvenes, por ejemplo, repartidores que ni siquiera tienen representación sindical y nosotros estamos acá también para levantar la voz de ellos, para decir que en las fábricas cada día suben más los contagios y la burocracia sindical cada día es más cómplice de esto. Y bueno, terminamos esta jornada con todas estas exigencias, también venimos a decir que estamos apoyando fuertemente las tomas de tierra tanto de Guernica como en el resto del país y que no estamos por la criminalización y el desalojo de miles de familias que no tienen dónde vivir. Bueno, hemos realizado una jornada de lucha en la ciudad de Rosario en el marco de la jornada nacional del plenario sindical combativo. Esta jornada viene a denunciar las políticas de ajuste de los gobiernos tanto a nivel nacional con Fernández como con Perotti en la provincia de Santa Fe, muy preocupados acá por el cierre unilateral de la paritaria. La situación de la crisis sanitaria en Rosario es muy preocupante, no hay casi camas, por lo cual desde el plenario sindical combativo decimos que esto es consecuencia de los recortes presupuestarios durante años al sistema de la salud y que en estos meses no se invirtió la plata, se invirtió la plata en bancar las ganancias a los empresarios y no para recursos humanos e insumos en el sistema de salud. Por eso hay que estatizar el sistema privado y avanzar en la centralización de la salud, en la nacionalización de la salud para poder dar cuenta de esta emergencia y que tiene que ver con poner la plata por el no pago de la deuda externa para que haya plata para salud, para educación pública, para trabajo y para vivienda. También decimos justicia por Facundo, fuera Berni. Berni es un personaje nefasto que ha salido a insultar a los derechos humanos y que hoy ha sido ascendido por Kicillof, donde han acordado tanto el gobierno nacional, provincial, dar aumento a la policía, una policía que pertenece al aparato represivo de los gobiernos capitalistas y esa policía tiene que ver en el crimen de Facundo. Por eso decimos fuera Berni también en la jornada del sindicalismo combativo. Bueno, plata para la clase trabajadora para que tengamos salario, salud y educación. Bueno, fundamentalmente reivindicar la jornada del día de hoy en unidad con todo el plenario del sindicalismo combativo que pudimos poner en pie en el marco de una jornada nacional una gran actividad para plantear los temas que mis compañeros y compañeras anteriormente bien decían que tienen que ver con un colapso de la salud pública producto de la desinversión de los distintos gobiernos y nosotros venimos a manifestar claramente cuál es el programa que debe tener la izquierda y el sindicalismo combativo. Y en ese sentido planteamos no pago de la deuda externa, el impuesto a las grandes riquezas que se mantengan en tiempo y pueda realmente resolver el problema que tienen los y las trabajadores esenciales que no son justamente la policía sino las docentes, los empleados públicos. Por lo tanto, acá estamos con los compañeros y compañeros reemplazantes. Trajimos la adhesión porque tenemos muchos compañeros en la Virginia con COVID y están aislados. Por ejemplo, parte del cuerpo de delegado de la lista azul también compañeros de Vicentín, del coronel industrial. Así que la idea era poder manifestarnos claramente en la calle con distanciamiento social en unidad con los compañeros que participamos del plan del sindicalismo combativo y poder ser parte de una jornada nacional muy importante que se seguirá desarrollando en las distintas provincias de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.